El presidente Lenín Moreno echó la basura y adoptó el programa. Tiene 22 juicios. Fuzgó por una condena de dos años. Hay otro asambleísta, no sé si lo logramos traer al país. A mi gobierno le pasó esto muchas veces. Peor es un caso tan claro como el. Presidente, cuídese mucho. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. 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 Gracias.